La economía mundial continuará con crecimiento lento hasta el 2023. El aumento de las tasas de interés llevará a un menor consumo y un debilitamiento de la inversión. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos. Gracias, Valeria. No estamos muy seguros de nada en el 2023, donde la volatilidad reina. Pero parece que el consenso generalizado es que la economía mundial crecerá a un ritmo mucho más lento producto de la guerra en Ucrania y de las tasas de interés al alza, que permiten librar una pelea frontal contra la inflación. El sentimiento ha cambiado en los últimos días. Así lo confirma la proyección del FMI, que ha ajustado su crecimiento a 2.9% para el año 2023. ¿Por qué el ajuste al alza? Quizás el elemento más importante es el cambio en la política de confinamiento en China, que permite tener algo de esperanza en el consumo de dicho país y que haya un efecto rebote como quizás el que vivimos aquí en Panamá. El otro elemento que hace pensar una recesión mucho más suave, pero sigue siendo recesión, es que la inflación muestra ciertos indicios de debilidad, lo que lleva lógicamente a un dólar menos fuerte. No cantemos victoria completa y total, porque ciertamente la noticia de un crecimiento es buena, pero no creceremos al ritmo al cual estuvimos acostumbrados pre-pandemia, cuando andábamos por casi 4% por año. Los bancos centrales del mundo seguirán peleando contra la inflación, y por ende las subidas de tasas de interés son inevitables en lo que resta del año. La desaceleración en crecimiento la vemos en Estados Unidos y en Europa, pero en ningún país es más seria la contracción que en el Reino Unido. Una vez más, tal y como fuera por dos décadas previo a pandemia, el mundo mira hacia China para rescatar producción y crecimiento económico. Los pistones productivos se animan en dicho país, y el consenso en crecimiento proyecta ser poco por encima del 5% en esa nación. El control inflacionario pareciera estar contagiándose positivamente en las grandes economías del mundo, y ya se anticipa que pudiésemos estar viendo un 4% de inflación en el 2024, un número muy parecido a los niveles pre-pandemia. Pero el Fondo Monetario es cauteloso al advertir que la proyección de crecimiento está enmarcada en muchos riesgos, aún no tan claros ni controlados. China puede perder potencia, la inflación provoca incertidumbre, así como la guerra en Ucrania. Leemos de tanques estadounidenses y alemanes llegando a territorio hostil, lo que puede escalar la intensidad del conflicto bélico, afectando precios de energía y de comida. Mientras tanto, en Panamá, el camino hacia precios más estables pasa por políticas comerciales diferentes, que lleven a más competencia y a crecimiento sostenible. El progreso anhelado sigue estando lejos. Vuelvo contigo, Valeria. Gracias, Carlos, por tu excelente análisis. Se necesitan esfuerzos a escala mundial para mitigar los riesgos de recesión global.